Y la falta de acuerdos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la comunidad de Molleturo y sus anexos impide el inicio de los trabajos en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca. Los moradores denuncian la desastrosa situación de toda esta vía. Moradores de la parruquia Molleturo se mantienen en el conflictivo kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca por dos motivos. El uno exigiendo primero la construcción de una variante antes de permitir el inicio de los trabajos en el mencionado kilómetro. El ingeniero Barzallo firmó un acta de trabajo de las tantas reuniones y quedamos en que se va a hacer la variante de 2.5 kilómetros para iniciar estos trabajos. Antes que se haga la variante quedamos en que no se inicie los trabajos. ¡La variante! ¡La variante! ¡Queremos la variante! Porque si no hay variante no hay trabajo acá arriba. El segundo motivo es para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realicen los trabajos de mantenimiento, desalojo de piedras y lodo y solución definitiva a los múltiples derrumbos que, a decir de los pobladores, es más desastroso que el kilómetro 49. Y este no es el único problema. El problema está desde el 50 hasta el 105. Ahí tenemos cantidad de derrumbos. Hoy van a comprobar ustedes que exactamente allí hay una serie de zonas donde el Ministerio no está trabajando. Sin embargo, de la terrible realidad de esta vía, decenas de vehículos se arriesgan a cruzar por esta carretera jugándose la vida. El gobernador está consciente de la situación vial y tiene esperanzas de una pronta solución, por lo menos en el kilómetro 49. La violencia es obligación del Ministerio al ser una vía estatal poder dar una respuesta a todos estos inconvenientes. Justamente está el señor subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas haciendo un recorrido, haciendo un levantamiento para poder trazar un cronograma de intervención. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramos.